Bienvenidos nuevamente a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. En nuestro canal educativo, nos complace compartir conocimientos y experiencias en los campos de contabilidad, derecho y auditoría, brindando orientación y asesoramiento financiero y legal a estudiantes, profesionales y entusiastas. En este episodio, vamos a explorar uno de los pilares tecnológicos de la era digital, que es blockchain y cómo funciona. La tecnología blockchain ha marcado un hito significativo en la forma en que interactuamos con los datos en la era digital. Podemos imaginarla como un libro de contabilidad digital e inmutable, compartido entre todos los participantes de una red. Este libro es distribuido y replicado en miles de computadoras en todo el mundo, creando un sistema descentralizado y altamente seguro. Cada página de este libro, llamada bloque, contiene una lista de transacciones y otros registros importantes. Estos bloques están enlazados entre sí mediante complejas operaciones criptográficas, creando una cadena de bloques. La característica clave es que, una vez que la información se ha registrado en un bloque y se ha añadido a la cadena, es prácticamente imposible modificarla o eliminarla, garantizando así la integridad y seguridad de los datos. Esta estructura descentralizada elimina la necesidad de confiar en una autoridad central para validar y gestionar la información. Cada participante en la red tiene una copia completa y actualizada del libro, lo que promueve la transparencia y la confianza. Además, el consenso es logrado por todos los nodos de la red, lo que significa que las decisiones se toman de manera democrática y sin un solo punto de fallo. En esencia, la blockchain es como un intrincado tejido de seguridad y transparencia en el mundo digital. Imagina una cadena de bloques interconectados, donde cada bloque es como un eslabón que contiene información valiosa. Estos bloques están enlazados de forma segura mediante algoritmos criptográficos, formando una estructura que es extremadamente difícil de alterar. Cada bloque almacena una serie de registros y transacciones, y es identificado por un código único llamado hash. Este hash es como una huella digital, única y específica para ese bloque en particular. Pero aquí está la parte interesante, el hash de un bloque también depende del contenido del bloque anterior, así como de su propio contenido. Es como un puzle en el que cada pieza encaja perfectamente y depende de las demás. Ahora, ¿por qué es esto tan crucial? Porque si alguien intenta modificar el contenido de un bloque, cambiaría su hash. Pero este cambio en el hash se propagaría a todos los bloques siguientes, desencadenando un efecto dominó. Detectar esta modificación es fácil para la red, ya que el cambio en el hash se volvería evidente. Así, la seguridad y transparencia intrínsecas de la blockchain provienen de esta interconexión criptográfica entre los bloques. Funcionamiento El funcionamiento de la blockchain es un valet coordinado entre la transparencia, seguridad y consenso distribuido. Cuando un usuario realiza una transacción, ya sea enviar o recibir criptomonedas u otro tipo de dato, se inicia un proceso crucial. Primero, la transacción se registra en un nuevo bloque. Este bloque recién creado contiene un conjunto de estas transacciones pendientes y otros datos relevantes. Pero, antes de ser añadido a la cadena, el bloque debe ser validado y verificado por múltiples participantes de la red, conocidos como nodos. Estos nodos son computadoras dentro de la red que tienen la función de verificar la autenticidad y validez de la transacción. Utilizan algoritmos complejos para verificar si las transacciones cumplen con las reglas establecidas y si el remitente tiene los fondos necesarios para la transacción. Este proceso se llama consenso, y es crucial para garantizar que solo las transacciones válidas se incluyan en la blockchain. Una vez que la mayoría de los nodos verifica y valida el bloque, se agrega a la cadena de bloques existente. Este bloque recién agregado contiene un registro inalterable y perpetuo de la transacción, que se convierte en parte integral de la cadena de bloques. Este registro se comparte en toda la red, lo que significa que todos los nodos tienen una copia actualizada de la transacción, garantizando así la transparencia y la seguridad. Este proceso se repite para cada nueva transacción, creando una cadena continua de bloques, cada uno verificado y validado por la red. Este sistema descentralizado asegura que la información almacenada en la blockchain sea segura, precisa y accesible para todos, sin depender de una autoridad central. Ejemplificación de blockchain Vamos a llevar la abstracción de la blockchain a un ejemplo concreto y práctico. Imagina que deseas crear un contrato digital para vender una casa. En lugar de depender de un abogado, notario o entidad central para validar y almacenar el contrato, utilizas la tecnología blockchain. Imaginemos que cada cláusula y detalle de este contrato se registra en un bloque de la blockchain. Este bloque es compartido y verificado por una red descentralizada de nodos, cada uno representando a diferentes partes interesadas en la transacción, el comprador, el vendedor, los bancos, etc. Una vez que todos los detalles del contrato están acordados y verificados, se sella ese bloque y se agrega a la cadena. A partir de este momento, el contrato es inmutable. Nadie puede cambiar las condiciones acordadas, ni siquiera las partes involucradas. Este contrato se convierte en un registro histórico e inalterable de la transacción. Imagina que, más adelante, una de las partes tiene dudas sobre algún aspecto del contrato. En lugar de disputas largas y costosas, simplemente pueden revisar la blockchain y verificar el contrato original e inalterado. Esta transparencia y confiabilidad inherentes de la blockchain eliminan la necesidad de intermediarios y garantizan un proceso más eficiente y seguro. Aplicaciones, blockchain no solo es para transacciones financieras. Se utiliza en contratos inteligentes, seguimiento de la cadena de suministro, votaciones seguras y más. Aplicaciones de blockchain, la versatilidad de la tecnología blockchain va más allá de las transacciones financieras. Su diseño seguro y transparente lo convierte en un instrumento valioso para diversas aplicaciones en distintos sectores. Uno de los usos más notables son los contratos inteligentes. Estos son programas informáticos auto-ejecutables que se ejecutan cuando se cumplen ciertas condiciones preestablecidas. Los contratos inteligentes pueden utilizarse en una amplia gama de escenarios, desde acuerdos legales hasta seguros y pagos, automatizando procesos y reduciendo costos. Además, la blockchain es fundamental en el seguimiento de la cadena de suministro. Permite un registro preciso y transparente de cada etapa de producción, distribución y entrega de bienes, lo que es especialmente crítico en sectores como la alimentación y la farmacéutica, garantizando la autenticidad y calidad de los productos. Otro uso importante es en votaciones seguras. La blockchain puede proporcionar un sistema electoral transparente e inmutable, evitando fraudes y asegurando la integridad del proceso electoral. Cada voto se registra de forma permanente, lo que brinda confianza en los resultados finales. Asimismo, la tecnología blockchain se aplica en la autenticación de identidades digitales, gestión de derechos de autor, trazabilidad de activos, gestión de registros de atención médica y mucho más. Es un recurso transformador para cualquier situación donde la seguridad, transparencia y confianza sean fundamentales. Y aquí concluimos nuestro recorrido por el fascinante mundo de la tecnología blockchain. Esperamos que hayas encontrado esta información útil y esclarecedora. Recuerda, la blockchain no solo es una revolución financiera, es un cambio en la forma en que concebimos la confianza y la transparencia en la era digital. Si deseas seguir explorando este tipo de contenido educativo sobre finanzas, tecnología y más, no olvides suscribirte a nuestro canal Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. De a like si este video te ha sido de utilidad y comparte con tus amigos y colegas. Estamos aquí para responder tus preguntas y comentarios. Hasta el próximo video y gracias por ser parte de nuestra comunidad educativa. Gracias.